Oración a San Benito para librar de magias, envidias, malas lenguas, enemigos y males. Lleno de amor a Dios y los hombres, te invocamos para que nos alientes con tu dulce y valiosa presencia y nos concedas protección y amparo en nuestras vidas. Tú que siempre das ayuda cuando se te invoca y eres poderoso intercesor ante el trono del Altísimo, te ruego apartes de mí los peligros que me acechan y me obtengas de Dios los favores que preciso. San Benito, terror de los demonios, por el poder de la cruz aleja de mí toda influencia maligna, resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal, líbrame de malas lenguas y habladurías, de falsedades, traiciones y egoísmos, y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me dese algún mal y pretenda atormentarme. Presérvame, te ruego confiadamente, de maleficios, brujerías y hechicerías, corta y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o mi familia, destierra todo lo que perjudique nuestras vidas. Bienaventurado San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal, pongo en tus manos mis angustias, libérame de todo mal y malicia, protégeme y aléjame de peligros y enemigos, en especial de esto que tanta intranquilidad me causa. Oh glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo, consíguenos lo que con fe pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida, guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspiranos amor y caridad para con el prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea. San Benito, ruega por nosotros, y que tu bendición siempre nos acompañe. Este último párrafo se repite siete veces. Rezar tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Hacer la oración por la mañana y por la noche tres días seguidos, nueve si son graves los daños. Hacer la oración por la mañana y por la noche tres días seguidos. Hacer la oración por la mañana y por la noche tres días seguidos. Hacer la oración por la mañana y por la noche tres días seguidos. Hacer la oración por la mañana y por la noche tres días seguidos. Hacer la oración por la noche tres días seguidos. Gracias.